¡No es tan solo! No me dejaron nada, salvo este camello. Muy triste. Reda, la última vez que hablamos murieron en un toro de bronce. ¿En serio? Se te habrá secado la memoria por pasar demasiadas horas al sol. El pasado es lo que digan nuestros sueños. Bien. Rufián chiflado. Me encantan tus historias, sean o no verdad. Me alegra verte otra vez, Reda. Sí, sí. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? ¿Quieres comprar algo o no? ¡Chay, peces en gerech! ¡Bedetuk a anid chayet! ¡Oh, bele! Tienes una pinta horrible. Y tu olor tampoco sucesa. ¡Aaah! ¡Dani se jariot! ¡Adá, ampera! ¡Aaah! ¡Dani se jariot! ¡Aaah! 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 No, no, no. 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 Si me ahogo. Las estatuas se perdieron. Yo no las robé. Silencio. Y tú, atrás, Hetty. Eh, no me amenaces, Nep. Soy un mechay. Si el muchacho dice la verdad, encontraré tus ovex de oro. Si miente, lo dejaré en tus manos. Echaré un vistazo al gran octo reme. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Ningún castigo hace justicia a semejante transgresión. Sobex, juzga a todos los profanadores. Susi. Contables dientes devorarán al indigno. Este joven despreciable es un ejemplo. Un aviso para todo aquel propenso a la blasfemia. Cuidado. Cuidado. Romper el turamento. So. Hiya. Ah. Irette, ¿yugue? Irette. 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 Irette, ¿verdad? Irelent. Irette. 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 Debería tener cuidado por aquí. ¡Te voy a destribar! Una estatuilla dorada de Sobek, bellamente labrada, tal y como dijo el muchacho. Un naufragio reciente. Podría ser este. La última inmersión fue fructífera. El Sobek de oro... ¡Ahí está! ¿Qué es? ¿Te has dado con el palo de los idiotas? ¡Eso es! ¡Muere! Una estatuilla dorada de Sobek. Es preciosa. El muchacho dice la verdad. Devolveré estos Sobeks de oro a ese sacerdote horrible. Me hace falta. ¿Qué? Te voy a destripar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nadie está sobre la ley de Sobek! El sacerdocio no... Sacerdote, toma tus Sobeks de oro. El novicio no mentía. Este muchacho inútil solo da problemas. Sus descuidos le acarrearán más castigos. ¡Tu sacerdocio enmascara tu cobardía! Y odio las máscaras. Esto no te incumbe, Segeti. ¡Regresa a tu madriguera en el desierto! ¡Soy un medjay, perro innoble! La autoridad aquí es mía, medjay. ¡Guardias! Tu autoridad desaparece con tu máscara, sacerdote. Así camines por la faz de la Rua. ¡Guardias! 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 ¡Àme! ¿Y ahora qué hago? ¿El templo no me va a aceptar? Sobek dejó el destino de este oro en tus manos. Puedes volver al templo o con tu familia. Es tu decisión. Que Sobek te acompañe. Hagas lo que hagas, hazlo con honor. Egipto necesita sacerdotes sin máscaras. Bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué puede hacerle frente? ¡No hay un gladiador más! ¡Ferentín para Sobe! ¿Sobrevivirá el Shihuano a otra ola de luchadores? Es absurdo enfrentarse a ti, Kirill. ¡Podeis sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! El Shihuano lucha por algo más que por sobrevivir. ¡Entran más enemigos en la arena! ¡La arena reclama otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¿Eh? ¿Acaso quieres morir? ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Victoria tras victoria tras victoria! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! Más provocadores Las hienas se darán un festín Gracias al Mejai La arena reclama Otra vida Más huesos para los animales Ya he un gladiador más Festín para Sobe Podéis sentir el calor Un nuevo campeón en nuestros corazones ¡Quieres! 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 Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto ¡Los dioses sonríen! ¡Quieres! 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 ¡Quieres un gladiador más! Festín para Sobe ¡Vamos! ¡Tenemos vencedores! ¡Penai! Oddoso ¿Qué pasa? ¡Oh, mi pobre! ¡Vaya! ¡Podéis sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡Se acerca otra ola de combatientes! ¡Vivo! ¡No hagas el salpismo! ¡No hagas el salpismo! ¡No hagas el salpismo! ¡La arena reclama otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¡El chihuano ha vencido! ¡Más huesos para los animales! ¡Más huesos para los animales! Perdieron la guerra contra Fetchar y no piensan repetir el mismo error dos veces. Descarga otro. ¡Ha impactado! ¡Esta vez le ha dado! ¡El Mesai hace sangre! ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo! ¡El pueblo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Al cigüano golpea! ¡Esto que Egipto le ha dado! ¡Esto que Egipto le ha dado! ¡No! 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 ¡La arena reclama otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¡Decalque, capillis! ¡El Chihuahua no lucha por algo más que por sobrevivir! ¡Más provocadores! ¡Cae un gladiador más! ¡Festín para sobre! ¡Festín para sobrevivir! ¡Festín para sobrevivir! ¡Festín para sobrevivir! ¡¿Podéis sentir el ca-?! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡GANA EL METAL! ¡GANA EL METAL! ¡GANA EL METAL! GANA EL METAL! ¡Ja, ja, ja! ¡Sangre fresca para la hoja sedienta! ¡Estáte! ¡Bola! ¡Un otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡La arena declama otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¡Entran más gladiadores en la pista sangrienta! ¡Podéis sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡Ibi, Manel! ¡Aliente, Ibi! ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Los dioses sonríen! ¡Sí, recorre a tu lieron, Serás! ¡Hay un gladiador más! ¡Festín para sobre! ¡El Chihuahua no lucha por algo más que para sobrevivir! ¡El Chihuahua no ha vencido! ¡El Chihuahua no ha vencido! ¡Aire! ¡Aire! ¡Sobrevivirá el Chihuahua no ha otra ola de luchadores! ¡Este hay un pedre! ¡Cae un gladiador más! ¡Festín para sobre! ¡Podéis sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡La lucha no ha terminado! ¡Aún hay más! ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Entran más enemigos en la arena! ¡Si reversos fueres! ¡Cuándo muestro a Miki! ¡La arena reclama otra vez! ¡Más huesos para los animales! ¡Victoria tras victoria tras victoria! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gloriosa pelea hoy! ¡Mientras el explotador de Egipto sienta en la arena! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Golpe limpio! ¡El mechai le ha dado! ¡Le ha avisado! ¡Más comerán los dioses! ¡El ciguano ha atinado! ¡El ciguano lucha por algo más que por sobrevivir! ¡Tenemos vencedor! ¡La arena reclama otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¡Más huesos para los animales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golpe limpio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres más desafíos, dirígete a Cirene. Le hablé sobre ti al dueño de la arena de allí. ¡De nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres lento y débil! ¡Ya no atinas a nada! ¡Ríndete ya! ¡Acabará rompiéndote algún hueso! ¡Hola, suelo! ¡Suéltalo! ¡Déjalo en paz! ¿Quién eres? ¿También quieres? ¡Vamos! ¡Adelante, héroe! ¡No! ¡Yah! ¡Horan vúlimi de mi canastiaína y exhalis! ¡Hm! ¡Hm! ¡Nah! ¡Sara! ¡Oí! ¡Bisto! ¡Crevato! ¡Diraxo, Nick! ¡E curaste! ¡Morias para que vas matatudanestino! ¡Cantadadadudia, Anestima! ¡Ah! ¡Está! Mayor para riñas callejeras, ¿no crees? ¡Corre, hijo! ¡Hay que irse! ¿Tú también me vas a insultar, muchacho? La juventud está en la mente. Los dioses no envejecen. Pero gracias por tu ayuda. Es un placer tener un compañero. Tienes un estilo de lucha peculiar. Me gusta. Me llevo muchos golpes. Es una estrategia sorpresa que acarrea cicatrices visibles y lesiones internas. ¿Por qué peleabais? Llevo luchando mucho tiempo. Ya era un campeón cuando tu madre aún te daba la teta. Tengo que hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema? ¿Lío? No. Me gano la vida peleando en la calle. No todos pueden permitirse ver a los hermanos galos en la arena. Conmigo conocen lo de dentro. Y saco para ir tirando. Pero si no hubiese llegado... Habría perdido otra vez. El paso del tiempo es muy cruel. Hades, echo de menos la arena. Era muy bueno. Fui el favorito de Pompeyo una temporada. Luchar aquí fuera da de comer. Pero no trae la gloria. Nada supera los gritos de 30.000 aficionados pidiendo sangre. Algo que desarrollé en la arena es el ojo para el talento. Y tú tienes mucho. Con algo de ayuda darías el pego. ¿Podrías tú pelear en la siguiente? Llevo varias pérdidas. Y me vendría bien descansar. Con una condición, anciano. Después del contrato, cambiarás de empleo. La juventud está en la mente. ¡Aquí arriba! Muy bien, es este. No lo subestimes. Siempre bajas la derecha cuando lanzas un gancho. Cuando estés listo, avisa. La pasa arrugada que ha venido a por otra paliza. Siempre faltando. Te va a traer mala suerte algún día. ¡La juventud está en la mente! Hoy te tengo preparado algo especial. ¡Mira! El abuelo trae un segundo. Vamos allá, guapito. Enséñanos lo que sabes. ¡Esto no era lo acordado! Viejo tramposo. ¡Me retiro! ¿Quién es ahora el cobarde pedazo de idiota? ¡Vuelve y termina la pelea! ¡Muy buen trabajo! ¡Gran comienzo! ¡Casi digno de la arena! ¡¿Cómo te llamas, hijo?! ¡Vayek de Siwa! ¡Además, ya había luchado en la arena! ¡Vaya nombre para un luchador! Queremos algo que tenga más gancho que el guapito de Siwa. Pero luego hablaremos de ello. ¡Primero entrenar! ¿Entrenar? Mira, anciano. La siguiente pelea esta noche. Nos vemos al ocaso. ¿Te parece bien en lo alto del faro? Ahora descansa y analiza tu actuación. Lucha con todo tu Ka. Sé un dios y recuerda, en lo alto del faro al ocaso. Un coffee moment en lo alto, en lo alto del al Decemberiano, señor Facebook, el Hermoso cielo Se está bien aquí ¿Dónde está ese viejo loco? Llega tarde Valle, aquí abajo ¿Qué haces ahí abajo? Dijiste aquí arriba Corre, baja Tenemos que ir a una pelea ¿Por qué me has hecho subir a lo alto del faro? Tengo que decirte algo Y Gilarus se pone serio Un estudiante no cuestiona a su profesor Eh, vieja pasa No eres mi maestro Me encanta ese faro Allí perdí la virginidad Quería que lo vieses Eso y que trepar es bueno para los pulmones El premio eran las vistas Merecían la pena, ¿no te parece? Pues sí, la verdad Es agradable parar un poco para observar la belleza del mundo ¿Lo ves? Siempre hay un método en mi locura, Valle No lo olvides ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Correr contigo hasta la pelea Por todos los dioses No irás a perder contra un viejo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha hecho necesaria la segregación de las comunidades viejas que tienen Toma aire, abuelito No faltes al respeto a tu profesor Antes corría horas y horas en la arena Pompeyo me llamaba el camello de Hermes Nunca me cansaba Por Amón No eres mi... ¿Pompeyo te comparó con un camello? Hilarus Maximus El camello de Hermes Hilarus Tiene que haber algo que sepas hacer además de luchar ¿Hay algo más? Una vez luché contra una guarnición ¿Lo has hecho tú? Como pasatiempo ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es Hércules! Eres mía Trabajemos juntos Eres mía, Helena de Troya No puedes huir de mí ¡No! No! ¡Ayuda! Ni Sigerio ¡Dri! ¡Dri! ¡Aha! ¡Gaj! ¡Dri! ¡Puaf! ¡Dri! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Sí, es un burdel! Esta es tu segunda lección. No te dejes distraer por nada. La última pelea es dentro. ¿Tú eres el contendiente? Me lo voy a pasar muy bien. Vamos, que te esperan. Vayek, coge resuello. Esta va a ser una pelea dura. Cuando estés listo, avísame. ¡Abrid paso! ¡Oh! El antaño poderoso Hilarus viene a reclamar su gloria. Veo que los rumores son ciertos. Tienes de mascota a un cachorro para que te defienda. Pues da igual. Le venceré por el dinero y luego a ti por placer. Hola, hermano. ¡Ja! ¡Maldito seas, viejo tramposo! ¿Con qué esas tenemos? Pues yo también me apunto. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No te vendría mal! ¿Quieres algo más estable? Con intimidar y ocuparte de ciertos asuntos, te cuidaríamos muy bien. Por desgracia, ya tengo empleo. ¿No te interesa un campeón de verdad? Hilario era el preferido de Pompeyo. Eres algo viejo. Eres algo viejo, pero aún conservas la figura. ¿Aún funcionas? Que sí. Señora, soy Hilarus. La juventud está en la mente. No tendrás queja alguna. Si me liberan, claro. Pues vamos. Hablaremos de lo demás en privado. ¡No! ¡No! ¡Gilarus! ¿Y el nuevo puesto? ¿Qué tal va? ¡Ha vuelto el guapito de Sigua! La verdad es que se parece un poco a la arena Con tantos gruñidos y gemidos La dueña me mantiene ocupado Ah, viejo zorro ¡La juventud está en la mente!